Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan Solo tenían uno Jesús les hizo esta advertencia Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes Entonces ellos comentaban entre sí Es que no tenemos panes Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron Doce Y añadió ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron Siete Entonces él dijo ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor Comentario al Evangelio Alimentar el alma siendo testigos de las obras de Dios Los discípulos aparecen en el Evangelio Olvidando llevar las provisiones necesarias para el viaje Se les olvidó el alimento El Evangelio menciona que solo tienen un pan Lo cual significa que tienen a Jesús El alimento por excelencia Pero sucede que tienen la mente embotada No alcanzan a comprender la dimensión sobrenatural de su llamado Se les olvida con quién están Por eso Jesús los exhorta A cuidarse de la levadura de los fariseos y de la de Herodes Es una invitación a no caer en la incredulidad Los discípulos aparecen como si estuvieran privados de los sentidos de la vista y del oído Aquí aparece Jesús Como aquel que enseña a ver y a escuchar a sus discípulos Para que teniendo agudeza en sus sentidos Puedan ser testigos de las obras prodigiosas De la llegada del reino de Dios De nada sirve haber saciado la necesidad de pan Que requiere el estómago Si no han sabido saciar El hambre de fe que tiene el alma Los prodigios que Dios hace en nuestra vida Son las muestras de amor Que deben abrir los ojos y los oídos de la fe Para saciar el hambre del alma ¿Estamos dispuestos a aprender a ver Y a escuchar Desde lo que dice y enseña Jesús? Hagamos un propósito Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com www.fakts.com Sous-titrage Société Radio-Canada